Bueno, les doy la bienvenida de nuevo a otro video, acá con azul ultramar, amarillo limón y mi pincel favorito, que son mis manos. Estoy intentando generar un caos, no voy a estar trabajando de una fotografía y bueno, hoy me siento inspirado en trabajar con amarillos, con azules y bueno, ver un poquitito qué es lo que sale. También no veo nada, en este caso un poco de solvente, no viene mal para ir generando más caos y ver si dentro de este caos puedo llegar a encontrar la obra. También uno de mis pinceles favoritos es el pincel de pintor, la brocha de pintor, es la brocha gorda. Bueno, acá ya estoy viendo, no sé si ustedes ven, más o menos a un tercio, estoy viendo el horizonte un poco por debajo de la mitad y un poco por encima del tercio, sería un punto, el horizonte en un punto aureo. Si yo abro mi compás, la parte más abierta del compás me daría lo que sería del horizonte hacia arriba y la parte más corta del compás me daría lo que sería del horizonte hacia abajo. Con mi brocha gorda y un poco de blanco sigo generando caos, ya estoy encontrando algunas nubes escondidas por ahí en el horizonte, y bueno, vamos a ver si las podemos rescatar. El artista es una especie de rescatista, el artista es rescatista, es dentro de esa locura va a rescatar algunas formas y esas formas después se van a transformar en algo más figurativo. Es ahí donde está el caos y el orden. Podríamos decir que esto es una técnica, y no sé si es una técnica, a mí me gusta muchísimo, muchísimo, jugar con el color, y bueno, de acuerdo a los colores que salen, bueno, ahí viene la inspiración, ¿no? Porque en realidad el color que yo estoy marcando es un color que nace desde adentro. ¿Cómo puedo pintar una marina con un cielo azulado cuando mi interior está verde? Se podría decir que esto es una monocromía, y podríamos decir, sí, pero en un momento va a entrar en juego el rojo y ya no voy a estar trabajando con mono, uno y cromo, color, es decir, un color y blanco. Bueno, acá están apareciendo las nubes, hice un cambio de pincel, porque necesito un poco más de orden y control. Todo ese color, esa mugre que está en el pincel, la aprovecho, porque muchas veces me preguntan si yo limpio el pincel en el solvente. No, 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 el pincel lo voy limpiando en la obra, voy haciendo que los colores vuelvan a la obra de una forma muy... Hay un pelito acá que me está molestando y... Ahí va, adiós pelito. Volvió a aparecer el pelito. Es como que, ay, mira, ahí aparece de vuelta. Qué hermoso cuando aparece o un puntito, o un pelito, o a veces un mosquito, ahora que se viene en América Latina, se nos viene el verano, esos mosquitos que están volando y de repente no se dan cuenta que se van a encontrar con el cuadro y quedan pegados. Bueno, ahí muchas veces es un buen punto para poner una gaviota, es decir, hasta la propia naturaleza está hablando. El artista tiene que estar abierto a lo que va surgiendo en el momento, ¿no? Acá estoy trabajando el agua. Recuerden que mi luz está muy cercana al horizonte. Y bueno, a medida que esas olas van viniendo hacia uno, hacia el primer plano, esa luz se va degradando, se va formando un degradé. Es decir, la luz va perdiendo intensidad y se va a ir oscureciendo. Como decía recién, para mí es muy importante escuchar la obra. La obra es un reflejo del interior de uno. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, muchas veces estamos viendo una fotografía y la fotografía lamentablemente tiene una serie de colores que no va con mi sentir y ahí es donde empiezan las represiones porque me reprimo las ganas de pintar con los colores que siento y estoy obligado a hacer lo que la fotografía me dice. Por eso siempre digo, no copien la foto tal cual, no sigan, traten de escaparle a la realidad total y busquen su propia realidad. Bueno, el agua quedó con un movimiento precioso. Voy ahora a ubicar esta barcaza, este bote. Yo acá, olvidé de mencionar, ubiqué una fotografía que me gustó mucho de un pescador con una red, pero no me gusta la red. Me gustaría que el pescador esté pescando con una caña. Y bueno, acá con un poco de azul, ultramar, amarillo y aquí sí, oscurecí con un poco de rojo. Estoy dibujando de una forma muy libre, pues tampoco me interesa la exactitud. Recuerden que siempre que vamos a pintar un reflejo, los reflejos siempre son hacia abajo. Y acá tengo mi pescador muy libre, muy libre. Tronco superior del cuerpo entra tres veces, es decir, el tronco es un rectángulo. Después viene la cadera y los dos fémur que también es el segundo rectángulo. Y bueno, de la rótula o la platela, que es en latín, lo que viene a ser la rodilla, está la tibia y el perone, ahí tienen el tercer rectángulo. Es decir, nuestro cuerpo está dividido por tres rectángulos, por decirlo de una manera, que es la parte superior, el torso. Después tiene los dos fémur y lo que sería la rodilla hacia abajo, el segundo rectángulo. El rectángulo lo dividimos a la mitad y bueno, ahí tenemos el largo de la cabeza. Acá está la cabecita del acompañante, ese que, por lo que estoy viendo, no quiere pescar, pero sí es el que dirige al pescador, el que viene con toda la negatividad de que hoy no vamos a tener pesca y él no, él tiene ahí una posición que sí va a salir un pescadito. Bueno, acá voy a empezar a trabajar el reflejo del hombre negativo y el pescador, y después voy a darle un poco más de reflejo del bote. El reflejo es hacia abajo. Otra cosa que es muy importante, no vayan a poner nunca un reflejo negro cuando la barcaza de repente es violeta. No, el mismo color del bote es el reflejo del agua. Si el barco es rojo, bueno, el reflejo no es negro, no es azul, no es violeta. El reflejo es el rojo del bote sumado al color de lo que viene a ser el agua. El agua, a ver, acá muchas personas han escrito en otros videos que, bueno, el agua en determinado lugar es más azulado. El agua es transparente, vamos a decir las cosas como son. Que tenga un tinte de algún color, eso puede ser, pero el agua es transparente. Vamos al océano, agarramos un vaso y es relativamente transparente. Puede estar un poco más turbia, menos turbia, pero es transparente. Ese color que estamos viendo es el reflejo del cielo. Bueno, acá viene el pescador, una caña. La caña me quedó muy gruesa. Bueno, ahora les voy a mostrar si no tienen pincel fino. Yo estoy trabajando toda la obra con una brocha relativamente, un pincel relativamente grande. En este caso estoy usando un pincel número 8. Esa caña la vamos a afinar y va a ser importante ver cómo la vamos a afinar. Pero primero vamos a hacer el hilo, la tanza. Y acá la espátula está haciendo dos cosas. En la parte superior de lo que vendría a ser la tanza, está ubicando el color más oscuro. Pero por otro lado está quitando, está raspando, por decirlo de una manera. Y me está dando esa transparencia. Bueno, pincel más fino. Voy a darle un poco de textura y más cuerpo al cuerpo. Vamos a ubicar los brazos y un poco más de detalle. Yo ya les diría que hasta lo veo sonriendo porque esa caña, como está, hay un pescado ahí. Bueno, junté un poco de color del cielo. Acá junto color. Si no llegan a tener un pincel fino, observen cómo voy a afinar esta caña. Mira, ¿vieron acá? Estoy ubicando el color del cielo. Lo que hice fue cargar la pintura del cielo y con eso fui afinando la caña. Bueno, acá lo quiero hacer más concentrado. Si observan la foto a la derecha y observan mi obra, van a ver que el dibujo lo modifiqué un poco porque lo siento así. Acá vuelvo a reflejo. Recuerden que hay dos, está el pescador y el amigo negativo que siempre, casi siempre hay gente que nos viene a decir no, no, no lo hagas porque no va a salir. Bueno, este compañero lo está mirando al pescador, por decirlo de una manera, y el pescador le está mostrando que sí, pesqué. Bueno, los remos los voy a ubicar en el agua. Para esto vengo con el color agua, que en realidad quito el color del agua. El agua es transparente. Cuando digo color agua es el color que tengo en el cuadro del agua y con ese color voy creando los reflejos de la luz y también en los remos borro las puntas de los remos para que el remo parezca que está en el agua. Bueno, acá estoy trabajando los reflejos del cielo, me quedó un poco de color del cielo en la paleta. También me parece muy importante que vean la paleta. Esto está hecho en tiempo real, el cuadro va a estar, lo voy a estar trabajando un poco más acelerado en cuanto a tiempo, pero ustedes acá en YouTube tienen la posibilidad de mutar, es decir, silenciarme y enlentecer el video. Hoy lo pueden ver más lento, pero por un tema de tiempo el video es bastante largo. Me siento en la obligación de hacerlo rápido, pero si no estamos casi una hora y poco. Pero lo que quiero que vean es la paleta, si ni bien estoy trabajando con la paleta clásica que es blanco de titanio, amarillo limón, rojo vermellón, azul ultramar, ocre y sombra quemada que en este caso aún no la he trabajado. La paleta está limpia, es decir, a veces uno se enorgullece de tener una paleta cargada con mugre, porque es mugre, vamos a decir las cosas como son, es mugre. El color es dinero, el color es materia prima que usamos nosotros para trabajar y no hay que desperdiciarlo, el color debe estar en el cuadro, no debe quedar en la paleta. Bueno, acá estoy trabajando la parte de lo que viene a ser el reflejo, el brillo, perdón, el brillo de las nubes, las crestas. También le estoy dando una orientación a las nubes para que me lleven hacia ese punto de foco. Tenemos varios videos en el canal, uno de cómo pintar nubes, o sea que busquen el pincel de cómo pintar nubes si quieren ver cómo se pintan las nubes. Y después también hay un video de un bote, cómo pintar el agua. Este cuadro es un cuadro, como también digo en otros videos, es un boceto para un cuadro más grande. Yo hoy siento la necesidad de pintar con estos colores. Eso no quiere decir que mañana, cuando me despierto y lo voy a hacer más grande, sienta la necesidad de hacerlo más anaranjado. Bueno, acá tengo marcado el dibujo, básicamente lo que es la estructura, el boceto del cuadro, pero mañana posiblemente los colores cambien un poco. Estoy suavizando un poco las nubes para que no llamen mucho la atención, es decir, que siga siendo el foco el bote, ¿no? El bote con los pescadores y los remos. Quiero darle un poco más de textura a lo que viene a ser la parte superior derecha del cuadro, porque veo que el color está demasiado saturado. Pero básicamente lo que quería mostrarles en esta obra es cómo de un desorden, un caos, se puede llegar a un orden. Hay una obra con una mariposa que también trabajo algo parecido. En el caso de mariposa es un poco más libre. Acá voy a venir con un pincel de fileteo, pincel fino, para esto me gusta usar los pinceles de pelo natural, pelo de Marta. Y voy a darle un poco de vida al cuadro con algunas gaviotas. Recuerden que cuando las gaviotas están cerca es porque por lo menos hay pescado. Ellos vienen a comer, y cuando hay pescador también hay gaviotas, porque generalmente los pescadores al limpiar el pescado, mucho de lo que limpian lo tiran en el agua y ellas vienen a comer los restos, ¿no? Y bueno, acá me gusta, acá pueden ver lo que es una gaviota, pero esta gaviota me quedó mal, ¿cómo la corrijo? Bueno, vengo con mi pincel favorito, que son mis dedos, mi mano. Ese pincel ya viene de fábrica. Me gustó muchísimo cómo quedó esa parte suave de la gaviota. Ahora acá voy a ver si lo ensancho un poquitito, le vamos a poner un poco el cuerpo de la gaviota. ¿Es necesario ponerle el piquito, las patitas a la gaviota? No, porque en realidad me va a quitar del foco. Entonces, digamos que el bote es una pasta, y un plato de pasta, y bueno, al lado del plato de pasta está la guarnición, o mejor que pasta, una carne, un pollito. Y bueno, cuando uno va al restaurante a comer un pollito, al lado, generalmente viene con el acompañamiento, que es la guarnición. Bueno, esa guarnición, o puede ser ensalada, o papitas, bueno, el punto de foco viene a ser el pollo, y estas gaviotitas vienen a ser la ensalada. Es decir, yo voy a ir a comer pollo, no voy a ir a comer ensalada. ¿Sí? Entonces, acá vengo a ver el bote, y no vengo a ver las gaviotas. Bueno, acá estoy viendo que necesito un poco más de reflejo. Como también siempre les digo, ese reflejo del agua, ya lo podemos aprovechar para trabajar el bote, ¿sí? Y quito un poco más de agua, y voy a hacer lo mismo con los personajes, y tirar acá algunos reflejos. No olviden de suscribirse al canal, y si les gustó el video, está bueno indicar que les gustó por un dedo hacia arriba, y también los comentarios y las preguntas. Realmente, tío, estos videos nacen muchas veces de las preguntas, y de los comentarios. Está re bueno la comunicación que estamos teniendo, y la verdad que les agradezco pila el tiempo que se toman para mirar, a ver, estar en el canal, participar del canal, tanto con el like que se dice, y los comentarios. Así que, muy agradecido. Ahora en un ratito, en pocos minutos, menos de uno o dos minutos, nos vamos para el taller, y vamos a hacer un análisis rápido del cuadro. Acá estoy con las terminaciones, el final es con un pincel fino, un pincel, digamos, de fileteo. Acá estoy usando un pincel más grueso, pero ¿por qué? porque en realidad no quiero una línea finita, perfecta, porque son tablones que están medio rotos, torcidos, desgastados, y entonces para eso estoy utilizando un pincel relativamente grueso. Vamos a darle un poco más de luz al cuadro, como siempre decimos, oscureciendo. Recuerden que iluminar no es aclarar, sino que iluminar es oscurecer. Estamos llegando al final del video, presten atención a la paleta, vayan de nuevo hacia el principio, o mediado del video, después, y observen a ver si yo limpie la paleta, porque ahí pueden ver si hay algún truquito de cámara o no. No, no, la paleta está intacta, es decir, tampoco estoy trabajando desde otra paleta. Hay un momento que ya no utilizo más los colores de la paleta, sino que me entro a mover con los colores del cuadro, ¿no? Por ejemplo, en este caso que estoy oscureciendo las olas, y bueno, le puedo quitar un poquitito de color del reflejo, o de lo contrario, bueno, si tengo algo de color que me sobró de reflejo en la paleta, lo aplico. Vuelvo a insistir, trato de no, no mezclar mucho en el cuadro. Bueno, ahora nos vamos al taller, unas conclusiones finales. Bueno, llegamos al final de otro video, fuimos del caos al orden. ¿Qué es el caos? El caos es expresarse, el caos es pintar desde adentro, el caos es dejar salir esos colores que yo siento. Yo puedo estar viendo una marina con un cielo azul, como bien dije en el video, pero puedo estar sintiendo un verde, un violeta, un naranja, y eso es lo que yo tengo que plasmar. Por otro lado, trabajamos con muchísima soltura. La marina tomó una vida propia desde el momento que dejé salir los colores que sentía. Los invito a hacer un cuadro similar, expresarse, trabajen libremente, permítanse equivocarse. No olviden dar un dedo para arriba si les gustó el video. Los comentarios vienen bárbaros, porque de acuerdo a los comentarios van surgiendo otros videos. No olviden de suscribirse al canal, tocar la campana, de esta forma YouTube les va a avisar cuando saco otro video. Y bueno, como digo siempre, muchas gracias por formar parte del canal y nos estamos viendo en un próximo video.